Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué necesitas? Necesito hacerle unas preguntitas. Sí. Bueno, le voy a hacer las preguntas. La primera, ¿considera que Abejorral es un municipio con biodiversidad vegetal? Claro, mi corazón, y tiene mucha, tiene mucha, mucha biodiversidad vegetal. Abejorral tiene, primero que todo, tres climas. ¿Sabías que tiene tres climas? Y sabías que aparte desde una altura sobre nivel de más de 600 metros y tenemos una altura muy alta, muy alta, que parece como un páramo. Casi donde podría ser que si es más arribita ya podríamos tener casi nieve, de lo alto que es. Entonces, desde la parte de abajo, desde los 600 metros, que son las veredas más calientes que tenemos nosotros, tenemos muchas especies, muchas especies de árboles que se adaptaron a ese clima y están ahí y son de nuestro municipio. Nadie las trajo, ¿cierto? Están aquí con nosotros. Dentro de una de ellas tenemos un árbol que se llama el nogal, los nogales cafeteros y otros nogales de tierra mucho más caliente que le decimos el nogal, que es un nogal como negro, que cuando tú lo partes queda negrito y es una madera muy bonita, desde los 600 metros. Si empiezas a subir a otro poquito, a más altura sobre el nivel de más, ya vas a encontrar otras especies como los guayacanes. Si vas a subir otro poquito más arribita, vas a encontrar especies como el chirlovirlo, que es un árbol muy lindo, que da una flor amarilla muy bonita, que los pajaritos, los colibrí, muchos pajaritos chupan el néctar de allá. Lo quieren mucho los pajaritos porque son muchas, muchas flores amarillitas. Y si sigue subiendo hasta la torre de arriba, tenemos un árbol que es muy lindo. Un árbol que es muy lindo, que también es de nosotros y es de aquí de la zona, que se llama el roble. El roble es un árbol que lo cuidan mucho a nivel nacional. En todo Colombia, donde están las tierras frías, lo cuidan mucho porque ese arbolito lo estaban tumbando mucho para hacer cosas de mucha... porque es un árbol de madera muy fina. Y ese árbol de madera tan fina nos lo estaban tumbando y casi se nos acaba. Estaba en vía de extinción. Entonces el gobierno sacó una norma y un decreto por allá que decía que nadie podía volver a tumbar ese arbolito porque si no se nos iban para la cárcel. Entonces nadie lo volvió a tumbar, todo el mundo lo dejó quietecito. Y entonces arriba, en la parte más alta que tiene el municipio de Abejorral, hay mucho roble, demasiado roble. Y ese roble nos está cuidando las fuentes de agua que tiene el municipio de Abejorral. ¡Listo! Pero la biodiversidad es mucha. Tenemos plantas pequeñas. Tenemos el helecho zarro. El helecho zarro es un helecho muy lindo que está sobre las casas y sobre las fuentes de agua y lo encontramos desde tierras muy calienticas hasta tierras muy frías. Ese es un árbol que tenemos que cuidar mucho porque también está en vía de extinción y tenemos que protegerlo. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cuáles son las zonas de conservación del agua que existen en el municipio? En el municipio hay una zona muy linda. Está en la zona más alta que está casi a los 2.900, 3.000 metros sobre el nivel del mar. La administración municipal ha sido muy juiciosa a administraciones pasadas. Han venido comprándole esas tierras a los finqueros porque son tierras que eran tierras de ganadería y de leche. Entonces nuestras agüitas, las agüitas que nos tomamos aquí en la zona urbana, se nos iban a perder. Se nos iban a profundizar y se nos iban a ir. Entonces los municipios y los alcaldes pasados han comprado mucho esas tierras. Nosotros tenemos aproximadamente 850 hectáreas de propiedad del municipio. Esas 850 hectáreas están protegidas. Tienen bosque muy grande y bosque muy bonito. Por eso mire todo el verano que viene haciendo con este fenómeno de niño y ya las empresas públicas no han tenido que hacer un racionamiento. El racionamiento es que nos quitan el agüita entre horas en el día para poder que los tanquesitos se nos llenen allá arriba. Miren que no hemos tenido que hacerlo porque hemos sido juiciosos y los alcaldes han sido juiciosos. Y este alcalde también va a ser muy juicioso porque me falta comprar otras tierritas para acabar de que esas agüitas las protejamos. Es de la única forma que las administraciones y los gobiernos lo primero que tienen que hacer es montar proyectos donde nosotros podamos comprar esas tierras donde nacen esas agüitas y dejarlas que el bosque solito la proteja para nosotros tener y ustedes que están todavía muy niños puedan tener en un presente y en un futuro agua por ustedes y que no tengan ningún problema por esa agua. Esa herencia le vamos a dejar a todos estos alcaldes, le vamos a dejar a todos los alcaldes. Que en el municipio de Abejorral esas tierras que tenemos protegidas allá arriba que son más de 850 son del gobierno, o sea del municipio. Y nadie, absolutamente nadie, ni las puede comprar, ni les puede tumbar los bosques ni se nos puede llevar esa agüita. Esa es más que todo el montón de tierra que tenemos nosotros arriba que digo yo que la podemos tener protegida. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Comprando otras tierras donde nacen esas agüitas para las veredas que el campesino necesita y las vamos a comprar también para garantizar con eso que nuestros campesinos también allá en el campo también tengan su agüita propia. Bueno, la tercera pregunta. ¿Qué ha hecho el municipio para conservar estas zonas? Estamos comprando primero que todas esas tierras para que nadie, absolutamente nadie nos las compre. Eso es lo que venimos haciendo nosotros. Y junto con la corporación autónoma regional, Cornari, que es la autoridad ambiental en el oriente antioqueño, nos viene ayudando mucho, cercando esas fuentes de agua, ayudándonos a acercar todos los límites de todas esas zonas y con proyectos muy bonitos, proyectos de capacitación, de sensibilización y socialización a todas las comunidades que viven allá arriba y sobre todo también a las comunidades de aquí del pueblo. Bueno, para que ellos se concienticen y por favor piensen de una vez que nos tienen que ayudar a proteger el ambiente, porque nosotros mismos lo seguimos destruyendo. Y este fenómeno que está pasando ahorita no es gratis, este fenómeno que está pasando es porque nosotros, muchos de los adultos, empezamos a destruir tanto la zona ambiental que ya se nos salió casi de las manos. Vamos a tener que empezar a proteger lo que tenemos ya, pero tenemos que empezar ya, porque si no a ustedes en un futuro les va a ser muy difícil conseguir esa agüita y conservarla. ¿Listo? Señor alcalde, muchas gracias. Me he dado cuenta que abejorral es un mundo biodiverso que descubrir. Y que tenemos muchos animalitos, muchos que ustedes no conocen, ya están solitos viviendo, muchos, muchos animalitos. ¿Listo? Bueno, mi corazón, es con mucho gusto. Chao. Chao. Adiós, chao.